En el municipio de Huautzinango, en el barrio de Decoxtengo, un incendio consumió seis viviendas dejando 32 damnificados. De acuerdo con la información recabada, el siniestro se registró este miércoles en un conjunto de casas ubicadas en un barrio indígena de la Junta Auxiliar más poblada del municipio de Huautzinango. Al lugar arribaron bomberos de Huautzinango para tratar de sofocar el incendio. A esto se sumaron cientos de personas de la zona para redoblar esfuerzos y evitar que los daños fueran mayores. Además, intervinieron integrantes de la Unidad de Operación de Protección Civil. Información policial arrojó que fueron 16 adultos y 16 menores de edad los afectados por esta catástrofe, de los cuales cuatro fueron atendidos por crisis nerviosa, por lo que se habilitaron las instalaciones de la Presidencia Auxiliar como centro de acopio para recibir donaciones para los afectados.